Límites exponenciales y logarítmicos, clase 203. Vamos a calcular este límite. Este menos 1 vamos a sustituirlo en el lugar de la x. Aquí sería menos 1 más 1, 0. 2 a la 0 es 1. Acá tenemos 2 por menos 1 es menos 2, más 3 es 1. Sería 3 a la 1 que es 3, por 2 es 6. Aquí sería menos menos 1 que es 1. Es 5 a la 1 que es 5. 5 por 4 es 20. Aquí es menos menos 1 es 1 más 2, 3. 2 a la 3, o sea 2 al cubo, es 8. 8 por menos 3 es menos 24. 1 más 6 es 7, menos 7 es 0. 20 menos 24 es menos 4 más 4 es 0. 0 entre 0 es una forma indeterminada. Vamos a ver si podemos resolver este problema empleando este resultado. Primero, vamos a efectuar un cambio de variable. u igual a, observe que en los exponentes de las funciones exponenciales se tiene x, x a la 1. Pero no debemos dejar esto así nada más, porque requerimos que u tiende a 0 cuando x tiende a menos 1. Esto se puede lograr sumando 1 aquí. Así cuando este menos 1 se pone aquí, en lugar de la x, menos 1 más 1 nos da 0. O sea, que u tiende a 0. Y aquí vamos a despejar x. Este 1 lo pasamos a restar por acá y queda u menos 1 igual a x. Para hacer el cambio de variable, aquí requerimos x más 1. Aquí lo tenemos en términos de u. Aquí requerimos 2x más 3. Vamos a calcularlo en términos de u. 2x más 3. Sería 2 por x, que es u menos 1. Más 3. Esto es 2u. 2 por u. 2 por menos 1 es menos 2. Luego más 3. Esto es 2u. Menos 2 más 3 es 1. O sea que 2x más 3 es 2u más 1. Aquí requerimos menos x. Sería menos x igual a menos esto, porque esto es x. Esto sería, si desarrollamos aquí, menos u más 1. También ocupamos menos x más 2. Esto es menos x. Esto es menos x. Le sumamos 2. Esto nos da... menos u más 3. Vamos a efectuar el cambio de variable. En lugar de x tiende a menos 1, ponemos u tiende a 0. Aquí, en lugar de x más 1, ponemos u. En lugar de 2x más 3, ponemos 2u más 1. En lugar de menos x, ponemos menos u más 1. En lugar de menos x más 2, ponemos menos u más 3. Aquí podemos expresar esto así. Así, más 2 por 3 a la 2u. Por 3. Es 3 a la 1. 3. Aquí es 5 a la menos u. Por 5 a la 1. O sea, por 5. Aquí es por 2 al cubo. Que es 8. 2 por 3 es 6. 4 por 5 es 20. 2 por 5 es 20. 3 por 8 es 24. Ahora vamos a generar menos 1 que resta a cada función exponencial. Aquí sería 2 a la 2u menos 1. Este menos 1 lo agregamos. Aquí sería 6. Por. Por 3 a la 2u menos 1. Por 3 a la 2u menos 1. Agregamos este menos 1. Menos 7. ¿Cuánto agregamos? Aquí menos 1. Aquí menos 1 y aquí fue 6 por menos 1 menos 6. Sería menos 1 menos 6 menos 7. Compensamos sumando 7. Ahora abajo. Ahora abajo. 20 por 5 a la menos u. Menos 1. Menos 24 por 2 a la menos u. Menos 1. Menos 1 más 4. Menos 1. ¿Cuánto agregamos? Aquí es 20 por menos 1 menos 20. Aquí es menos 24 por menos 1 más 24. Menos 20 más 24 es 4. Compensamos restando 4. Aquí menos 7 más 7 es 0. Aquí 4 menos 4 es 0. Esto ya no lo vamos a poner después. Vamos a continuar acá. Observe como aquí. Esto está siendo dividido entre u. U es el exponente de la función exponencial. Vea que en todas las funciones exponenciales se tiene u. Entonces vamos a dividir entre u. Tanto arriba como abajo. 2 a la u menos 1 entre u. Ahora esto entre u. Aquí vamos a poner 3 al cuadrado a la u. Esto entre u. Esto ya no lo ponemos. Acá sería 20 por... Aquí vamos a poner 5 a la menos 1 a la u. Esto entre u. Acá sería menos 24. Aquí es 2 a la menos 1 a la u. Menos 1. Pusimos estas cantidades así para tener... Aquí y aquí lo mismo. Acá ya se tenía. O sea, u. ahora este límite vamos a distribuirlo a poner límite de lo de arriba entre el límite de lo de abajo y arriba límite de esto más límite de esto abajo límite de esto menos límite de esto esta constante, este 6, este 20 y este 24 vamos a sacarlos de los límites límite aquí sería 6 3 al cuadrado a la u menos 1 entre u 20 24 ahí y estos cuatro límites ya se pueden calcular con esto aquí sería logaritmo natural de a o sea de 2 aquí es logaritmo natural de 3 al cuadrado aquí sería 5 a la menos 1 y aquí es 2 a la menos 1 vamos a seguir allá tanto arriba como abajo vamos a subir estos números que multiplican a los logaritmos aquí aquí sería 6 por 2 12 sería 3 a la 12 aquí es 20 por menos 1 menos 20 menos 24 por menos 1 más 24 ahora vamos a juntar los logaritmos ahora vamos a juntar los logaritmos arriba sería logaritmo natural de 2 por 3 a la 12 y abajo es y abajo es abajo se puede poner aquí una potencia de exponente 4 porque este 20 es 4 por 5 y este 24 es 4 por 6 sería así aquí sería 5 a la menos 5 por 2 a la 6 esto a la cuarta potencia menos 5 por 4 es menos 20 6 por 4 es 24 este 4 se puede bajar a multiplicar al logaritmo abajo y vamos a dejar esto así vamos a dejar esto